La Comisión Nacional Saharaui ha suspendido el programa Vacaciones en Paz 2020, gracias al cual muchos niños saharauis pueden disfrutar del verano en Guadalajara. El motivo no es otro que la pandemia provocada por el COVID-19. Así se lo ha trasladado la Delegación Saharaui para España al Movimiento Solidario con el Pueblo Saharaui. Aún así, el Frente Polisario buscará un programa alternativo que satisfaga las necesidades educativas, culturales, deportivas y recreativas de los niños saharauis durante la época estival.